¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Bienvenidos sean nuevamente. Y en esta ocasión pues nos dejamos un ratito las vacas, los toros, los toretes, las novillas, los chivitos. Porque chivitos les decimos aquí también a los terneritos. Así es que, sí, porque los amigos de México van a decir, pues chivitos son las cabritas. Bien, aclarado eso, decíamos que nos alejamos ahorita y nos vamos ahora a ver yeguas, caballos, potrillos, incluso burritos que están disponibles en Finca La Casona. Recuerden que ahí, como ustedes van a observar, es muy fino. Tienen caballos y potrillos de alta escuela. Muy, muy bonito. La verdad que para los que les gusta se van a deleitar la vista con este video. Y ahí van a ver, pues, ejercitándose, domándose. Porque ahí los tiene disponibles Don Agustín Martínez. En Finca La Casona. Yo sé que ahorita vamos a entrar en un conflicto porque me van a decir, precios, razas y todo eso. Los voy a dejar con el video y mejor pídanme el número de Don Agustín ahí en la caja de comentarios. O llámenme directamente. Mi número es más 503, para los amigos que están fuera, ¿verdad? El código, más 503, 78153917. Ese es mi número. Lo voy a repetir para los que lo apuntan. Más 503, 78153917. Y ahí con gusto les vamos a dar el número de Don Agustín Martínez de la finca La Casona. Pues bien, dicho esto, aquí los voy a dejar con el video. Espero que lo disfruten mientras ven aquí a los animales, a los equinos en acción. ¿Cómo estás, Pansona? ¿Cómo estás, Pansona? ¿Cómo estás, Pansona? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!